Nosotros, Lautaro Quiroz, quien estuvo presentando este libro En Vuelo en lo que es el Stand de Cultura, ¿así es? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, sí, estuvimos en el Stand de Turismo presentando mi segundo libro en realidad que es En Vuelo por Argentina, el primero es En Vuelo por el Mundo, así que... y sobre todo aprovechando el evento este que es tan masivo como es la Bienal para mostrar un poco el impenetrable, la oferta turística que hay en la provincia del Chaco que no se difunde tanto y que, bueno, nosotros le cargamos un poco la mirada de blogueros y a través de las redes hacer un material que sirva para invitar a la gente. Bueno, Ana, lo que permiso, Lautaro, lo que le dijimos para la gente que está en casa o que nos está viendo, Lautaro tiene el trabajo que todos queremos tener. Sí, sí. Él viaja y comenta viajes. Lautaro, ¿cómo arrancó esto? Bueno, a ver, yo siempre viajé en realidad, era como en casa siempre estaba la agenda saber que a fin de año algún lugar partíamos y siempre tuve un rol bastante protagonista en el tema de los viajes porque no era el simple niño, digo niño porque habré tenido, no sé, 8 años, 7 años, no era el simple niño que agarraba, se subía al auto y bueno, lo que me toca, me toca, ¿no? Claro. Sino que trataba de saber a dónde me estaba por ir y me ponía a buscar un poquito información del destino al que iba a ir, en libros en ese momento, no había tanto internet, pero siempre trataba de conocer, me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a la primaria que agarraba los manuales santillanas y me pasaba horas en la parte de geografía o de ciencias sociales. Te hacías toda la investigación previa. Buscando imágenes y cosas así o mirando imágenes de ciudades y demás y yo era como que conocía los lugares antes de haberlos visitado. Me muero, me muero porque bueno, un poco uno hoy en día está todo el día a full, a full, a full y dice, bueno, me voy de viaje y haces las averiguaciones mínimas, digamos, pasaje, dónde ir acá y te vas allá y allá ves todo, digamos, pero él se arma todo el día. A mí me encanta porque bueno, todo esto también de manera más profesional y también evocado para la producción fue hace, no mucho, hace unos tres años, cuatro. Sí, fue justamente en la pandemia cuando dije, bueno, cómo va para viajar desde casa, ¿no? Y creo que en ese sentido las redes sociales que muchos critican y demás fueron una herramienta tremenda y espectacular que sirvió un montón y que, no sé, es como que en la agenda de la generación, también, no sé si la mía o la posterior a mí, digamos, está el hecho este de conocer más el mundo, de tener más, no sé, el viajar, por ejemplo, los chicos hoy se organizan para viajar a fin de año, tratan de... La curiosidad por conocer más. Sí, sí, totalmente. Antes era como, no sé si, más difícil o no había tanto esa curiosidad quizás, o sea, y hablo de viajar de todas las formas, qué sé yo, el viaje, por ejemplo, que hacen mucho a trabajar a otras partes del mundo, que también es una forma de viaje, digamos, y que es una de las formas que los jóvenes por ahí hoy encuentran, y yo creo que cualquier viaje, de alguna manera u otra, te cae totalmente la cabeza, o sea, que volvés transformado. Hay un mito respecto al tema del viaje, uno dice, bueno, ir a Europa, no sé, ir a los Estados Unidos, ir a África, hay que tener mucha plata para viajar, o uno se puede organizar previamente y viajar también con una persona... Sí, el principal desafío para todos. Claro, un laburante puede viajar también, ¿no? Sí, nada más, vale. Bueno, eso es más que un mito, por ahí es un prejuicio, se me hace que vaya hacia los que viajan o los que podemos viajar, que en realidad es una cuestión de voluntad nomás, creo yo, o de decir, me animo a hacerlo, porque hay herramientas para hacer viajes low cost y cada vez hay más. No sé si alguna vez escucharon hablar del co-surfing, por ejemplo, que es una app donde vos podés aplicar, te creás un perfil y un local te recibe a cambio de compartir nada más una experiencia cultural, digamos, o sea, quiero ir a conocer... ¿Tú crees esas experiencias? Pude hacerlas, pude hacerlas y buenísimas, digamos. Creo que es más fructífero también del viaje, porque conoces también a los locales, esa es la verdad como muy... Ana está tomando nota, te digo. Sí, estoy averiguando un poquito. Bueno, y eso no tiene costo alguno, digamos, es nada más un intercambio y también la posibilidad de que vos puedas recibir a alguien en tu casa si visita la ciudad donde vivís o donde estás. Entonces, me parece como algo súper interesante y son herramientas que hay para viajar. No sé, en el libro también hablo, por ejemplo, de los momentos en el año para viajar. Se puede ahorrar un montón con los momentos en el año. Claro, todos los tips. Mirá, me encantó. A ver, alguien me pasa una biroma y un... Pero igual, algo que me encanta, como estabas comentando, tenés 27 años, segundo libro que estás presentando. Y el segundo se trata, como decías, de acá, de nuestra provincia, de los destinos. Y nos comentaba, fuera de ahí, el más exótico fue el impenetrable. Claro. Sí. Recién me preguntaron, para la gente que nos está viendo, cuál fue el destino que más exótico me pareció, y le dije el impenetrable. Creo yo, por una cuestión de injusticia con el impenetrable propio, de no haberlo visitado antes. Es decir, bueno, como local, ¿por qué no lo tuve en la agenda antes y no lo visité antes? Pero tenemos ese prejuicio a todos los chaqueños. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, antes de ir, incluso en mi cabeza estaba la idea de calor, mosquitos, un montón de cosas, que cuando llegué allá, había mosquitos, pero había otras cosas, ¿no? Había otras cosas. O sea, había unos paisajes únicos, cómo está armado, cómo está montado el concepto de glamping, por ejemplo, que es acampar con glamour, bueno. Cosas que vos te imaginás, no sé, en la sabana, en África. Ahí está. Bueno, hay acá la provincia, con una diversidad de flora, de fauna tremenda, con gastronomía local. Nada, creo que es un poco por ahí donde hay que empezar a apuntar, sobre todo también el tema este del turismo, de los viajes que no alteran mucho la naturaleza, que no invaden mucho lo local, que no invaden mucho la fauna, la flora. Y bueno, y eso con los parques nacionales se está pudiendo llevar un laburo interesante porque hay un montón de posibilidades de recorrer los distintos destinos sin alterar la naturaleza, disfrutar del contacto este con el medio ambiente y la desconexión, porque eso sí que está desconectado completamente. Y también está esto, digamos, el hecho de que uno quiere empezar a viajar y tenemos, como vos dijiste, parques nacionales. En la provincia tenemos un gran parque nacional, tenemos parques provinciales, tenemos lugares para ir a acampar, para ir a conocer. Y también la experiencia esta de empezar a organizarse, empezar a ahorrar y empezar a ir a conocer, ¿no? También. Sí, no, más vale. La provincia, de hecho, tiene ahora tres parques nacionales, así que en ese sentido creo que es una de las pioneras. El parque nacional es invenetrable, de hecho, es un parque muy nuevo. Y en la Argentina sí hay muchos parques nacionales. Y eso, por ejemplo, quizás nosotros no lo vemos, pero los turistas extranjeros sí, digamos. Y son parques nacionales que todavía están dentro de toda la urbanización que hay, bastante vírgenes, y se puede sacarse una foto sin que haya una multitud de personas atrás, digamos. Y eso también está bueno. Hoy justamente me hacían una nota y hablamos un poco de lo que pasó en Tailandia con las islas, que hace 15 años eran unas islas totalmente vírgenes y cuando empezó toda la masividad de la fotito y demás y eso, se empezó a llenar de gente y hoy, de hecho, la cerraron cuatro años para que se logre descontaminar un poco del impacto que hacemos los turistas o los viajeros cuando visitamos un lugar, el tirar papel, no sé, mil formas de... Simple hecho de pisar, digamos, un lugar que no se debe. Bueno, Lautaro, contanos un poquito dónde la gente te puede visitar, donde puedes conocer más de todos tus viajes y, bueno, impregnarnos un poco de tu información para también planear lo nuestro. Bueno, mi canal de Instagram, mi canal de YouTube es arrobaenvuelo y también es mi canal de Instagram, mi página. Y bueno, y en los libros un poco también es la idea... Los libros que además les cuento tienen QRs, o sea, vos vas leyendo y podés escanear el destino que estás leyendo y te va a mostrar un poco los videos que hay hechos en ese lugar porque es muy difícil hablar a través de los textos de un lugar. Entonces me parece como piel incorporar esta cuestión digital porque también hay algunas experiencias que se viven con lo audiovisual, me parece.